¿Buscas una alimentación sana? No solo basta revisar la información nutrimental de los alimentos, también hay que cerciorarse que los productos hayan sido producidos bajo estrictos controles de calidad y con los mejores insumos, asegura Aida Navarro Prado, ingeniera en alimentos de la UAM Azcapotzalco. Gran parte de los alimentos que consumimos son procesados y por ello es indispensable verificar que estos hayan sido elaborados con granos enteros, los que más aportación nutrimental brindan a nuestro cuerpo. De acuerdo con la académica, en el caso de las tortillas existen productos de excelente calidad como las elaboradas con harina de maíz nistamalizado. Maseca, que cuenta con el sello del grano entero, certificación desarrollada por el Hall Grains Council, la cual avala que el producto está hecho de 100% granos enteros, lo que además de dotarlos de altas cantidades de fibra y nutrientes. De valor para el funcionamiento del organismo, su ingesta reduce el riesgo de padecer ciertas enfermedades. El Hall Grains Council, es una organización internacional sin fines de lucro creada en 2002, integrada por expertos molineros, fabricantes, científicos y chefs interesados en el beneficio de la salud de los consumidores, que son los granos enteros. El salvado es la capa que cubre el centro de la semilla, a la protege de las agresiones de la luz solar, plagas, agua y enfermedades. Esta parte del grano está compuesta de fenólicos, antioxidantes, vitamina B y fibra. El endospermo es la capa media de la semilla. Este hace que la planta pueda proveerse de agua y nutrientes. El germen es la capa interna, equivale al embrión de la planta, el cual puede dar origen a otra planta. Contiene altos niveles de vitamina B, proteína, minerales y grasas no saturadas. El grano entero es aquel que contiene las tres partes de la semilla, el salvado, el germen y el endospermo tal como es cosechada antes de ser procesada. Aida Navarro Prado, ingeniera en alimentos de la UAM Azcapotzalco. Beneficios de los granos enteros. El alto contenido en fibra que proporciona el salvado ayuda al buen funcionamiento del cuerpo humano, pues además de que es un auxiliar en el combate a la obesidad, su ingesta reduce el riesgo de padecer algunas enfermedades diversos. Estudios demuestran que el consumo de grano entero disminuye el riesgo de padecer males crónicos. Los beneficios de los granos enteros que más han sido documentados son, en bolia se redujo el riesgo de padecerla a 30 de 36%, el riesgo de diabetes tipo 2 se redujo a un 21 de 30%, las enfermedades cardíacas se reducen a un 25 de 28%, además de que ayuda a mantener un peso saludable, destaca Navarro Prado. Otras ventajas indicadas por estudios recientes, puntualizó. La ingeniero en alimentos Aida Navarro Prado, son, arterias carótidas más saludables, niveles de presión sanguínea óptimos, ayudan a mantener un peso saludable y disminuir el riesgo de padecer algunos tipos de cáncer como el de sieno, colon y páncreas, así como enfermedades inflamatorias e hipertensión.